Ay que si yo, ya vienes a grabar nada más porque ya hay rango youtuber en Craft Dreams Por eso nada más grabas en este servidor, ¿verdad que si yo? Ay que si yo, como ya no tienes visitas, ya quieres jugar en servidores rushers para tener mejores visitas Y que los usuarios ya no te olviden, ¿verdad que si yo? Ay que si yo, ya no grabes en ese servidor, ¿me regalas una cuenta premium? Y así chicos, así son los comentarios de la gente que vio que grabe en Craft Dreams Yo no entiendo chicos porque hay gente que no entiende alguno de mis videos, que los malinterpreta, que les da dislike, que los odia, que me odia Gente super rara que empieza a hacer Brizzly Bridge pero que sale volando ante los huevitos de quesillo O incluso aún que va hacia el centro e intentamos armarnos un poquito mejor porque no es como que seamos Don Armadini, ¿verdad? Órale, cáigale compa, cáigale ¿What? Ahí está, muerto Doble kill, por favor, quiero tus pantalones Ah, los que sean, los que sean, los que sean A ver, uy, de atrás, no me fijé de atrás, pero creo que había tirado algo mejor, ¿verdad? No lo sé, ni siquiera me interesa, pero bueno, miren, como pueden ver, ahí hay un compañero el cual se va a venir Aunque, no importa, no importa porque nosotros somos los mejores jugadores de Craft Dreams, ¿verdad? Yo no sé que intenta hacer la gente cuando me tira botellitas de experiencia y como que me quiere, no sé, sacar volando Sacar volando esto, compa, sacar volando esto Sáquese ¡Fuera! A mí no me viene a hacer tonterías, ¿eh? ¿What? ¿What? No le puedo dar ningún hit, ¿qué onda? Ey, no entiendo esto, ¿eh? Está bien raro ¡Me caigo como tonto! Que si yo, ni Craft Dreams, está de tu lado, por favor, retírate de Minecraft Me aburren tus videos, perdiendo tanto, cayéndote tanto, en los que te matan a cada rato, por favor, que si yo, retírate de YouTube Ay, no abrí el cofre Vale, aquí se supone que hay una personita ¡Ah! Es que el Lime no lo tengo malo, chicos Lo tengo malísimo Esperen tantito que prendo mi celular y les enseño cómo estoy grabando Eh, será en la próxima partida porque ya no tengo pila en mi celular Más o menos les digo, estoy en mi cama jugando ¡Que si yo, excusas! No, 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 compañero Ahorita les voy a mandar una foto Ahorita les voy a grabar un video en el celular Lo voy a poner a cargar para que ustedes puedan observar que Que si yo no es fake Y que no le miente a sus suscriptores porque obviamente mentirle a los subs Pues está bien, ¿verdad? Para obtener visitas y todo eso Miren, chicos, pasamos de el setup en la cocina a mi cuarto, en mi cama O sea, vean, para cliquear tengo que poner aquí mi mano Y obviamente como es una cama, cada que cliqueo, pues se hunde Normal, ¿no? Ahora les quiero mostrar cómo el Fraps afecta en mi computadora demasiado Miren, más o menos, ¿ok? Ahora, si dejo de grabar, 600, 500 ¿Alguien me podría explicar esto? Ahora ya entienden la razón por la cual no me gusta grabar tanto Minecraft ¿Verdad, amiguitos? Es raro que me pase así, ¿saben? O sea, no es como que todas las computadoras hagan lo mismo No es como que a todas las computadoras les failé el Fraps Pero no se preocupen que yo con mi computadora estoy re feliz, re felizote Pero estaría más feliz si me salieran Uy, pantaloncitos, ¿eh? No, a lo que me refería es que estuviera más feliz si me saliera Uy, botellitas para encantar A ver, creo que aquí había botellas Sí, había botellas y también había un pantalón de hierro ¡Estoy matando a todos! Oigan, y este pack de texturas me encanta, ¿eh? Miren, ahora este está más que perdido ¿Por qué? Porque le llega quesillo, el pillo y... Así que bueno, chicos, en realidad no sé O sea, les juro, no sé por qué mi computadora es así Así que bueno, chicos, pues espero que os haya gustado demasiado este video Y nos vemos hasta el próximo Minecraft Vlog Vídeo de Minecraft ¡Hasta otra! ¡Woo! ¿What? Les juro que me encanta el hecho de entrar en las partidas de Craft Frames Y ver que... Hay una pequeña probabilidad de que me salga un mapa que no conozco Y que en mi vida me lo hubiera imaginado así La verdad es que me gusta demasiado Así es que, bueno, vamos a venir de este lado Uy, la persona de ahí se cayó, ¿verdad? Así es que, pues nosotros vamos a arrocharle al compañero de acá al lado Ahora sí me despido, chicos Espero que les haya gustado demasiado el video Ya saben, para más Craft Frames Vamos a poner una meta de... ¡2.000 likes! Solo digo así 2.000 likes y traemos más Craft Frames Así es que, bueno, espero que les haya gustado demasiado este video Que creo que fue demasiado rápido Pero bueno, nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!